Volver de nuevo a la universidad te llena, te llena el alma de alegría porque estás realizando un sueño que siempre has querido cumplir. Con la misma determinación que la llevó a la universidad, doña Flor de María Barrantes Soto subió los escalones del auditorio, acompañada de su hijo mayor, para recibir su título como bachiller en Derecho de la UCR este 7 de octubre. Esta vecina de desamparados de 72 años es madre de cinco hijos y tiene 14 nietos y seis bisnietos. A ellos agradece todo el apoyo y dedica su triunfo académico. Me han apoyado siempre, ahí están, por ahí están todos, ¿verdad? Y he recibido muchísimo amor de ellos, mucho apoyo, tanto en los momentos difíciles que he pasado y los momentos de ellos siempre me han estimulado. Empezando porque me siento extremadamente orgulloso de ella por todos sus esfuerzos, por toda la dedicación que presenta. Ella tiene un alma muy afable, muy caritativa, muy llevadera, es increíble. La disciplina de esta adulta mayor se mantiene desde la infancia, cuando era estudiante en la escuela Joaquín García Monge en 1953. Su maestra de primaria, Virginia Acuña, fue una de sus invitadas. Flor era una niña muy estudiosa, muy cumplida, alegre. Ahí yo la recuerdo con su uniformito, en esa época era un uniforme blanco que se usaba en la escuela y luego ella era muy cooperadora conmigo. Doña Flor de María empezó a estudiar Administración de Empresas, carrera que abandonó por sus responsabilidades de madre. Pero su ímpeto académico no se detuvo y decide en el 2003 ingresar a la carrera de Derecho. Volver a la universidad no fue sencillo. A veces te llevas cada guantazo con una nota que sacas mal, pero a veces te llevas cada alegría con una nota que te sacas bien, pero entonces el Señor te va brindando los medios para estimularte. Entonces, sentís que el tiempo que estás en la universidad es más que precioso. Doña Flor de María se convierte en un ejemplo para todos aquellos que desean culminar sus metas académicas y profesionales. Sus logros no acaban con este título y continuará con sus estudios en AUNC-ERO. Sigo adelante con la licenciatura, ya solo cinco materias me faltan y luego la maestría y si acaso el Señor me quiere dar vida, el doctorado, pero no creo que llegue a tanto.